Yo soy el gato, estamos aquí jugando Valorant, el juegazo de juegazos, ya rato que no, no había tenido la oportunidad de grabar un gameplay, canijos, pero ya estamos de regreso, un poco atareado, pero ya estamos aquí de regreso, vamos a bajarle poquito aquí, ok, y vamos a ver el Shadow Game, ok, listo para jugar, vámonos, vámonos, que no perdamos tiempo en esta batalla de titanes, canijos, vámonos, y 5, 4, 3, 2, 1, vámonos, ya tenía como unos que, como un mesecillo sin subir video, una disculpa, canijos, pero estuve algo atareado con ciertas cosillas, pero ya estamos de regreso, esperemos no volverlo a hacer nunca, nunca en la historia del canal, canijos, pero bueno, esto sirvió para darle un airecillo al canal, y estamos de regreso, esperemos que podamos hacerla chidongona ahorita en este gameplay, vamos a darle por acá, vamos a darle por acá, vamos a seguir estos canijos, estos ya son más vicios que yo, por supuesto, aguas, 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 Vamos a ver este lado Es que me fui muy a la ligera Lo tomé todo muy a la ligera Vamos a ayudarle a este compa Vamos a ayudarle a este compa Rápido, rápido Ahí está, ahí está Ahí está, wey Qué pedo, wey Qué chidongono Qué chidongón Ay, wey Me estoy acabando de la mesa Ahí está Es que había puesto las ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos ya completos Completos, ok Vamos a ayudar acá Estos compas Están acá Parece que están acá Vámonos, vámonos Esto es todo Eso es todo Vámonos Estamos jugando bastante bien Estamos jugando bastante bien Estamos jugando bastante bien Esperemos hacer la chida Chida, chida, chida Ahí está, ahí está Vamos bien, eh Vamos muy bien, ok Aguas, aguas, aguas Ay, wey, wey No, aquí Ya, 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 ya Voy, ya, voy Vámonos, vámonos Vámonos, rápidamente Rápidamente, rápidamente Rápidamente, rápidamente Oh, wey Estaba muy, muy complicado, eh Estaba muy complicado Pero hicimos buenas, buenas bajas Uno, cero Vámonos Estaba algo complicadón Pero bueno Vamos a, vamos a darle para acá Acá están, acá están todos Acá están todos Acá están todos Vámonos, vámonos Víntale, víntale Eso es todo Eso es todo Acá, acá, acá Eso es todo Aguas, 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 aguas Aquí estaba uno Muy bien, eh Aquí estaba uno Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Rápido, rápido Ahí está Ay, wey Cuidado Junta, junta Se nos están escapando varios, eh Se nos están escapando varios Vámonos, vámonos Ahí está, ahí está Eso es todo Vamos con todo, eh Estamos con todos Vámonos, vámonos, vámonos Eso es Vámonos Vamos, vamos a agarrar aquí Ah, están muy bravos Está muy bravos Sonita Vámonos Ahí está, ahí está Recargamos bien Recargamos bien Rápido, rápido, rápido Rápido Eso es, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Hemos eliminado Ok, 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 ok Vámonos, vámonos, vámonos Se mueve, se mueve, se mueve No, hay muchos, hay muchos Hay muchos Tenemos que cuidarnos aquí Hay muchos por acá Vámonos, vámonos, vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ay, güey Ah, con que acá estabas Con que acá estabas Intentando, intentando Darme la torre Intentando darme la torre Ok Vámonos, pues Vámonos, pues Vámonos, pues Vámonos, vámonos Vámonos Que se armen, que se armen Que se armen Que se armen De una vez Este es nuestro Este es nuestro Este es nuestro No tiene con qué No tiene con qué Vámonos, ahí está, ahí está Ahí está Ah, no puede ser posible No, estaba bien, eh Estaba fácil Fíjense Estaba fácil Pero nos engañó Bueno Por eso se dice el dicho Que nunca hay que confiarse Nunca hay que confiarse Y dar todo Hasta el último Hasta el último momento Es que me descuidé Me descuidé Mucho, mucho, mucho Aguas, aguas Aguas, vamos Para acá Tienes de salud Ok Esta cosa ¿Qué es? Ok, munición Aguas Sí, no puede ser posible No puede ser posible Estamos Estamos dando Muchas bajas Vamos a ver De este lado Termina en 60 segundos La partida, eh Termina en 60 segundos Vamos a ver Si nos da tiempo De aunque sea uno Este está ahí Bravo, eh Está bravísimo Este wey Está bravísimo Aquí está Vamos a ver Si podemos hacer algo Vamos a ver Si podemos hacer algo Ahí está, ahí está Ahí está Eso es todo Eso es todo Vámonos Vámonos Vamos para acá A ver Quiero agarrar esto Vamos para allá Tenemos la salud Buena Acá, acá Ahí está Ahí está Vámonos 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pero creo que Creo que me van a No, ahí estamos Ahí estamos Vamos, ahí está De lejos De lejos De lejos Aquí, aquí, aquí Que se mueva él Que se mueva él Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Qué pedo Derrota No puede ser posible Una muy mala Partida Canijos Pero me Me entretuve Fregón Y así es como Vamos a volver Al gato Gameplays Quieren que les comparta Más 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 Batallas De Shadow Of Gun Órale Dejen su like Suscríbanse Canijos Porque vamos a comenzar Una racha Muy ganadora De Shadow Gun War Games Entonces Únanse Suscríbanse Dejen sus comentarios Canijos Y así es como Empezamos Este Nuevo ¿Cómo se llama? Otra nueva temporada Aquí en el gato Gameplays Se vienen Más gameplay Seguidos Completo Vamos a mejorar Estos Personajes Para que estén Ahí al pendiente Y bueno No se despeguen Del canal Canijos Este canal Está por Por este Por compartir Nuevos gameplays Y más 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 Seguido Canijos Más Seguido Así que no se me Desesperen Y recuerden Que yo soy el gato Hasta luego Vámonos Que aquí no espantan Canijos Vamos a Vamos a ver Si podemos jugar Otra partida Y si no Le paro Vámonos De una vez De una vez Me animé Por el otro Si no Lo que pasa Es que se está Calentando el celular Y hay veces Que Que este Que deja de grabar La partida empieza Con 21 segundos Ok Vamos a ver Que tal Aquí en la pura Chompeta Chequense Aquí debe de ser así Esperemos No tardemos tanto Vamos a pararle tantito Ahí estamos Ahí estamos Vamos a entrar ahorita A la sala Y iniciando partida Vamos a pararle Eso es todo Cabrón Eso es todo Que ole Que ole Esa danza Que esa danza Y oye Este wey No 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 Ya estás grande Como para hacer eso No ya estás grandecito No ya también Ya estás grande Con cabello picudo No eso no se hace Vámonos 3, 2, 1 Y 0 Que se armen Que se armen Vamos a darle por acá Igual La misma La misma tónica Vamos a seguir uno por acá Y vamos a pararle aquí Tantito Vamos a pararle aquí Bueno Vamos a darle Vamos a ver si nos enfrentamos Por acá Con alguien Aquí está Aquí está Aquí está No puede ser Aguas 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 Viene muy bravísima Viene muy bravísima Viene muy bravísima Ah Pensé que estaba aquí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Oh no puede ser posible No puede ser posible Vámonos Me estoy encanijando Pero no puede ser posible Es que no Eso está muy fácil Vamos a ver si podemos aquí Eso es todo Ahí está Ahora sí Es que tenía que ser Tenía que ser Vamos a darle de este lado Acá están Acá están Acá están Acá están Acá están Ahí está Ahí está De lejitos Como se debe Como se debe ¿Dónde están? Se esconden Se nos esconden Acá están Acá están Acá están Acá están Eso es todo Vámonos Vámonos Ay wey Se me movió el control No puede ser posible Se me movió el control Se me movió el control Vámonos 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 Échale 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 Eso es todo Vámonos Acá está Acá estaba Acá estaba Eso es todo Vámonos Vámonos Sí, aquí, aquí Vámonos 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 Allá estaba Allá estaba Ése es todo Es todo Vámonos Dale, dale, dale Ahí está Ahí está Casi, casi, casi Casi, casi Ese es nuestro Este es nuestro No puede ser No puede ser Está Está muy perrote Este juego Está muy perrote A ver si no les queda El audio muy fuerte El del juego Esperemos que no Pero Está entretenido No, ¿a poco no está chingo? Bueno, está fregón Vamos a evitar Las malas palabras Acelerador Acelerador Vámonos Vámonos Ah, con razón He visto unos Que le hacen así Ok, 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 ok Acelerador Acelerador Vámonos Vámonos Ese conejo Ya Ya enfada ¿Qué onda Con el conejón? Pobre conejón Ni modos Se 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 adormiló El conejillo Ese Se adormiló Se adormiló Y camarón Que se duerme Se lo lleva a la corriente Ya dicen por ahí El dicho Ya dice el dicho Dice el dicho Dice el dicho Ahí está Ese grandulón Chupó faros Chupó faros El grandulón Ok, tenemos Tenemos Buen arsenal ¿Dónde están? Vamos a darle por acá Acá se oyen Acá se oyen Ok, ok, ok Uh, está muy bravísima Esta está Tiene acelerador Tiene acelerador Tiene acelerador No puede ser Tiene acelerador No puede ser Ándale pues Ándale pues Ándale pues Ándale pues Ándale pues Con acelerador Se la vio negra Es que con el gato gameplay No se debe de jugar No se debe de jugar Se confió mucho Por el acelerador Vámonos Aquí, aquí, aquí Eso es todo En la cura chompetita Le estábamos dando Es que Con el gato gameplay Ya les dije Que con el gato gameplay No se juega Estamos haciendo buenas bajas Ok Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está Ahí está, ahí está Eso es todo Ok Acá, acá, acá Ese con el gato gameplay No se juega Ya les dije Estamos aquí haciendo Ok, ok Vamos a Eso, a recuperarnos A recuperarnos Ok Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está Ándale, ándale, ándale Vale Oh, no puede ser posible Me volteé justo en el momento Exacto, canijos No puede ser posible Estamos jugando muy bien Estamos entretenidísimos Con el juegazo este De Valorant Descárguenselo, canijos Y bueno Vamos a estar haciendo más gameplay Así que no se despeguen Porque se vienen buenos gameplays Como este El mejor gameplay que he tenido Vámonos Vámonos acá Ahí está, ahí está De lejos, canijos De lejos ¿Qué hubo? Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Aquí vamos a La venganza, la venganza La venganza Ahí está Ahí está ¿Qué hubo? La pura chumpeta La pura chumpeta ¿Qué hubo? Caución Ok ¿Qué onda? Vámonos, vámonos De acá, de acá arriba De acá arriba De acá arriba Vamos a ver Ahí está No, no, no No puede ser Doble kill Ok Acá se nos van a venir Se nos van a querer Se nos van a querer Este, venir en contra mía Porque yo soy el más bueno Aquí, eh Ahí está Victoria ¿Qué hubo? ¿Qué les dije? Ya nos recuperamos Y ahí está Quedó el gameplay fregón Este gameplay Me gustó mucho, canijos Me gustó mucho, canijos ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí estamos, ¿no? Shadow Gauss Sí, canijos Tú, ahí está en primer lugar Así es como se juega, canijos Así es como se juega La mejor y el mejor gameplay De Valorant En toda la historia, canijos Ahí está Para que lo chequen Y se lo estudien Vámonos pues Benditos para el próximo Yo soy el gato Hasta luego Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!